Esto que ves aquí son los resultados de lanzar un Nessus, un escáner de vulnerabilidades en mi red interna y como podéis ver hay ciertas vulnerabilidades, aunque luego veremos si son relevantes o no relevantes y esto ha sido posible gracias a esta herramienta que estáis viendo aquí, que es un escáner de vulnerabilidades llamado Nessus y es una herramienta súper, súper, súper utilizada dentro del mundo del hacking ético, ciberseguridad, blue team, red team, purple team, en todos lados. Así que si quieres ver cómo instalarla en tu máquina y si quieres ver cómo lanzar estos escaneos y todas las opciones que tienes, quédate en este vídeo. Para descargar Nessus es tan fácil como ir a la web de T-Nable o escribir descargar Nessus en nuestro navegador de confianza. Clicamos por aquí y vemos que nos deja elegir los installers. Por defecto esto en teoría te pone ya la más recomendada, entonces le damos a descargar, aceptamos las licencias y lo vamos a guardar en la descarga, en el .exe. Esto debería tardar muy poco, 99 megas, está de locos y hacemos clic para la instalación. Lo típico, next, aceptamos los términos y condiciones, elegimos la ruta que queramos. Yo concretamente voy a crear una carpeta nueva en el disco F que se llame Nessus por temas de espacio, le voy a dar aquí a next, instalar, salta al UAC, permiso de administración, aceptamos. Y le vamos a dar a que sí, porque bueno, esta carpeta la acabamos de crear, le damos a que sí. Da igual si nos elimina el contenido, o sea, vosotros pensar que es una carpeta que está vacía. Y aquí ya vemos que empieza a meter cositas y hacer la instalación en la ruta que le hemos dicho. Finaliza la instalación, le damos a finish, automáticamente se te va a levantar una pestaña y vemos que en el localhost, en el puerto 88834, vemos que nos aparece ya lo que viene a ser la interfaz gráfica del Nessus. Levanta un puerto y nosotros nos conectamos ahí. Le vamos a dar a conectar vía SSL, le vamos a dar a configuración avanzada, acceder al localhost, sitio no seguro, pero estamos en red interna, no os preocupéis por eso. Y ahora se está inicializado. Ahora nos pide que nos registremos, si no le deis a registrar offline, porque si no, no os va a dejar, os va a decir que metéis una licencia. Seleccionamos Register for Nessus Essentials y aquí vamos a poner lo mismo, bueno, vamos a aumentarnos los datos, datos, datos. Y vamos a utilizar un email temporal, como ya os he explicado varias veces en el canal. Si no, tenéis un link en la descripción o en la tarjetita por aquí encima, para que funcionen los emails temporales. Le damos a Register y ahora nos dirá que pongamos un usuario y una contraseña, además del código de activación, que lo podéis copiar para tenerlo por ahí. Y yo ahora aquí le pongo Bits01 y una contraseña, ya sabéis, lo suficientemente segura. Le damos a Submit y ahora ya sí que empezará con el tema de descarga y carga de los plugins. Al final, chicos, vosotros pensar que Nessus funciona a través de unos plugins que tú configuras, ¿no? Los de T-Nable han desarrollado esos plugins, esas plantillas, como por ejemplo otras herramientas como Nuclei. Y entonces tú cuando seleccionas y metes esos plugins, lo que pasa es que Nessus va a buscar las vulnerabilidades asociadas a estos plugins. Por eso es muy importante tener un buen mantenimiento del Nessus y estar constantemente actualizándolo, porque si sale una nueva vulnerabilidad y la gente de T-Nable mete ese plugin nuevo y nosotros nos lo metemos, cuando estemos en una auditoría haciendo un escaneo, pues no vamos a encontrar esa vulnerabilidad porque no tenemos ese plugin instalado. Vemos que esto ya ha avanzado un poquito, vemos que ya tenemos las carpetas, el tema de los plugins, nuestro perfil, pero aún así vemos que no podemos crear un nuevo scan porque aquí nos aparece que los plugins están compilándose y aún va por el 48%. Vemos que los plugins ya están compilados, están done, como nos dice la alertita de aquí, y nos dice Welcome to Nations Essentials, to get the start, no sé qué, no sé cuántos. Nosotros por ejemplo vamos a ponerle la dirección nuestra de red, vamos a abrir aquí la terminal y vamos a hacer un ipconfig, vamos a sacar la dirección ip que tenemos ahora mismo, está la 0.27, la vamos a copiar y vamos a poner la 0.24, le vamos a dar a submit y esto ya nos dirá que ejecutemos, bueno está haciendo un discovery host y cuando acabe supongo que nos dejará hacer el run scan, veis aquí ya dinámicamente nos está sacando qué host está detectando en la red. Funciona un poquito también de host discovery, como por ejemplo puede ser en emap y luego pues también nos deja aquí seleccionar los targets para meterles ya el scan de vulnerabilidades. Si le doy a run scan, ahora sí que me lanza un basic network scan, no lo está lanzando, ¿vale? Importante cuando veáis este simbolito es el running, cuando veáis esto es que está cancelado. Lo puedo dar a darle a launch para que siga con el descubrimiento o le puedo dar a pausar o le puedo dar aquí a parar. Y ahora sí que puedo crear incluso una nueva carpeta, le digo my network y lo creo aquí, se me crea esta carpeta y ahora ya puedo lanzar un nuevo scan dentro de esta carpeta. Si seleccionamos este scan, vemos que ya nos saca los tres hosts que hemos visto anteriormente y el porcentaje que tiene de escaneo y además nos dice que utiliza el sistema CVSS V3 y si clicamos aquí dentro vemos la información de las distintas vulnerabilidades que tenemos. Pues estas en este caso son information, categoría de información que nos puede servir un poco para la fase más de numeración y tal pero realmente luego están las low, bueno las tenéis aquí, info, low, medium, high and critical. O sea, cuando veáis mucho rojo es que os vais a poner las botas en la auditoría, en el pentest o en el ansys de vulnerabilidades. Dentro de la carpeta my network vamos a crear un nuevo scan y veis la cantidad de cosas que nos deja. O sea, nos deja desde el host discovery, basic network scan, advanced scan, advanced dynamic scan, malware scan, mobile device scan, web application test, active directory, bright nightmare, proxy logon, wanna cry, spectrum meltdown, estas tres de log for sale, contilix, ransomware ecosystem y luego aquí tienes las pro. Yo generalmente en mi trabajo utilizo advanced scan para configurártelo tú y web application test. Y bueno, en el caso de estar en una auditoría interna, pues este también funciona bastante bien. Sí que es verdad que lo puedes configurar en webs también con el log for sale, pero ya os digo que generalmente yo los que más utilizo son estos. Este sobre todo porque te permite hacer bastantes cosas. Yo por ejemplo pongo aquí advanced, le pongo de una edición IP, lo puedo programar, puedo poner las notificaciones, puedo habilitar el ping o no para el tema del descubrimiento. Vamos a ponerle que no porque ya sabemos que está descubierto. Aquí en los puertos le puedes dejar el default o le puedes decir que escaneé cualquier rango. Yo en este caso le voy a poner que quiero que me escaneé todos los puertos, o sea, desde el 0 a el 65535. Le podemos decir el tipo de escaneo de puertos, el sin el UDP, en service discovery pues un poquito más de lo mismo. Esta generalmente tampoco hace falta tocarla mucho. Assessment, esto ya os digo, tampoco lo suelo tocar. BruteForce, web application, por ejemplo si queremos escanear las webs, le podemos pasar la ruta a partir de cuál tiene que empezar. Windows también, pues por ejemplo si queremos obtener información del dominio. Malware por si quiere detectar algo de malware, información de bases de datos. Esto ya es para el tema del informe que saca y luego aquí en el avanzado pues tenéis el tema de la performance para pues el delay entre segundos, el número de threads simultáneos y todas estas cositas que ya depende un poco del tipo de proyecto que hagáis. Aquí también podéis meterles credenciales, ¿no? Por ejemplo si ya veis unos credenciales de CSS ya las podéis poner por aquí y aquí tenéis todos los plugins que hay instalados, ¿vale? Entonces le damos a save, aquí en la carpeta veis que tenemos el advance y yo ahora le doy a ejecutar. Vamos a esperar un poco a que salgan los resultados. Hostia, esto está aquí sacando cositas ya un poco hibiris. Así que nada, continuamos cuando esto acabe. Si por ejemplo nos venimos aquí a vulnerabilidades donde nos las da todas ordenadas por criticidad, vemos que hay bastantes. O sea, estas vulnerabilidades chicos no os preocupéis si salen en vuestra casa porque son vulnerabilidades de red interna que no hay ningún peligro, no hay ninguna ejecución remota de comandos. El SMB signing por ejemplo no hace falta tenerlo habilitado si no tenemos un Active Directory. Y aquí dentro nos sale pues información al respecto. Por ejemplo tenemos el puerto al que afecta, el servicio, información sobre la vulnerabilidad, los distintos vectores, el vector en base, el vector en CVSS versión 3 que es el que generalmente se suele utilizar. Y aquí eso, más o menos tenéis todo. Por ejemplo vamos a esta crítica, tenéis aquí el fingerprinting. Bueno, tenéis un poco, os podéis volver aquí locos con la información que hay. Aquí abajo aparecen las CVS asociadas. Cuando tenéis unas redes gigantes, vosotros mientras hacéis la parte del pentest automatizáis esto, ¿vale? Y vais generando el informe, o sea, el informe de vulnerabilidades y luego ya si veis alguna vulnerabilidad que vale la pena explotar ya os metéis al lío. Pero esto es generalmente una cosa que se hace en paralelo de cara a cubrir lo máximo posible dentro de un ejercicio de pentesting o auditoría interna o externa. Como hemos visto antes, hay muchas vulnerabilidades de estas que son críticas, como por ejemplo esta de aquí en el protocolo SMB, en el protocolo Samba y vemos que con Metasploit podemos utilizar este exploit para obtener una ejecución remota de comandos como usuario administrador o como usuario root. Aquí lo veis, ¿vale? Para que veáis que no os estoy engañando. Estamos en el directorio array de la máquina y aquí podéis ver cómo se ha hecho la conexión. Si quieres aprender a explotar esta vulnerabilidad y muchas más y a tener un entorno de calinos tan chulo como este te recomiendo que te pases por bits al día, la suscripción de la academia que te va a permitir aprender todo esto y mucho más. Luego también una vez finalizan los escaneos podéis exportar en formato Nesus, formato NesusDB que es una base de datos y aquí en report podéis exportar en PDF, en CVS o en HTML y un poquito podéis seleccionar también las opciones. Yo le voy a dar aquí a generar report, esto se genera, nos lo descarga y ahora lo podremos renderizar y ver. Vemos que ya se nos ha generado, le damos a guardar y ahora lo podemos ver aquí. Si os fijáis es un informe que no está nada mal, nos dice aquí los activos, nos dice las vulnerabilidades, podemos hacer clic en el plugin y nos lleva a la página web con la información del plugin. Y bueno, está bastante guay, solo que ya os digo que tú no lo puedes presentar a un cliente porque si no queda bastante mal. Pero os lo clasifica por, pues este activo ha tenido 14 vulnerabilidades low y 17 info. Este ha tenido pues 2 high y 26 info. Y os lo desglosa por aquí, si queréis más detalles ya tú haces clic y te lleva a la vulnerabilidad. Si quieres ver realmente vulnerabilidades críticas, te recomiendo que veas el vídeo que hemos hecho de la instalación, bueno, de lanzando el Nesos contra una máquina vulnerable, Meta Exploitable 2, que veis que está sacando vulnerabilidades críticas de un score de 10 y un 9,8, Bind Cell Backdoor Detection en NFS Export, que aquí ya veis que os pone un poquito de toda la información. Pero para eso os lo vamos a contar en este vídeo que vas a tener por aquí, aquí en la lista de reproducción también con vídeos que seguro que te interesan. Un besito muy grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.